arena tv presenta arena noticias emisión estelar bienvenidos arena noticias emisión estelar lista para informarles con las noticias más importantes que acontecen en el ámbito local nacional e internacional en el polideportivo del sitio san vicente del jovo se está llevando a cabo el campeonato fútbol sala 2023 con jugadores del lugar el campeonato de fútbol sala del sitio san vicente del jovo continúa desarrollándose esto se lleva a cabo cada viernes desde las 8 de la noche en el polideportivo de la zona el requisito para participar es haber nacido o residir en el lugar álex romero es uno de los jugadores del campeonato y nos comenta más detalles sobre los seis equipos integran el torneo este campeonato se lo está realizando este una vez a la semana este bueno todos los días viernes está se están siendo estos estas jornadas deportivas y estamos empezando real dándole un realce a nuestro nuestro a nuestra comunidad a nuestro pueblo donde es el deporte donde el fútbol sala cuéntanos un poco cuántos equipos están participando y hasta cuándo tienen previsto que termine el campeonato bueno estamos participando seis equipos de los cuales clasifican los cuatro mejores y se llega al playoff donde donde el primero con el con el cuarto se se encuentran juegan vuelta el playoff y ahí se juegan las semifinales y las finales los equipos están conformados por cinco jugadores del cual uno debe ser de sub 40 para que sea más equitativo no 100 por ciento jugadores de aquí de nuestro sitio este también hay jugadores que son coterráneos pero bien en otro lado ellos también juegan también pueden jugar ellos también están jugando bueno y la modalidad es de que son cuatro son cinco jugadores de los cuales tres son jugadores este señor que los mejores jugadores y en el otro es el arquero y entre un regular y un 40 es la alternativa aquí el torneo ya culminó la primera ronda por lo que queda disputarse ahora las semifinales el licenciado mauricio mogollón organizador del campeonato nos da a conocer más detalles y la verdad este campeonato se lo ha venido haciendo de la mejor manera donde se han venido disputando grandes encuentros se viene jugando lo que es un viernes a viernes este ahora justo hoy terminamos lo que es la primera ronda porque tiene previsto como para las próximas fechas comenzar nuevamente este el campeonato se lo viene haciendo de la mejor manera y sobre todo con una organización bien estable con tanto como reglas normas y sobre todo para que los jugadores este no no tengan ninguna dificultad al momento de participar en estos encuentros se tiene previsto que la primera semana de septiembre se culmine el campeonato y están pensando en la posibilidad de hacer un torneo fútbol sala de mujeres hoy terminamos lo que es la primera ronda es de ahí viene lo que le llaman lo que es la vuelta este se tiene previsto lo que se quedan dos equipos de los seis equipos participantes se quedan dos y directamente entramos lo que es a semifinal el primero juega con el cuarto el segundo juega con el tercero y debido a pedidos por parte de moradores del parque a la juela se generó la tala de algunas palmeras para evitar accidentes futuros los árboles son un elemento importante para el embellecimiento de los parques y bosques tiene muchos beneficios como termorregulador favorecen a la biodiversidad y a la protección de animales pero también constituyen riesgos que pueden causar lesiones y daños a nuestra integridad y propiedades por ello la mañana del jueves 20 de julio se procedió a la tala de algunas palmeras en el tradicional parque a la juela debido a que moradores del sector habían solicitado esta gestión por la inseguridad que generan para quienes transitan y viven en la zona debido a sus grandes hojas y altura de la misma juan román concejal del cantón y presidente de la comisión de medio ambiente nos detalla más información bueno como pueden apreciar estamos resolviendo un problema que venía mucho tiempo atrás aquí en nuestro barrio central los moradores han sido firmes con esto porque esto representa un peligro para los transeúntes y han estado haciendo ciertas gestiones para poder resolver esto del tema de las palmeras y estuvo la semana pasada ya una una pequeña grúa pero no no llegó hasta lo suficiente así que a través del del gat municipal hemos hecho la gestión con senel para que pueda venir esta mañana esta grúa donde ya podemos apreciar que se puede estar dando la solución necesaria para que estas palmeras sean taladas resaltó que esto no es un atentado al medio ambiente sino que se lo realiza con el fin de evitar peligros tomando las acciones pertinentes y de esta manera impedir incidentes que puedan generarse en un futuro no estamos atentando contra el medio ambiente sino más vale preveniendo lo que es en gestión de riesgos ya que esto atenta contra la la vida de los que puedan pasar por aquí porque en una tormenta estas palmeras pueden caer o un viento fuerte adicional nos comentó que a través del departamento de gestión ambiental se está implementando la siembra de guayacán rosado típicos de nuestro territorio a través de la unidad de gestión ambiental se está implementando la siembra de guayacán rosado que es algo autóctono de los arenillenses como que la palmera es algo muy bonito es algo que se está utilizando pero como que no nos representa como arenillenses así que la consigna ahora es de que todo lo que el replanteo todas las plantitas todos los árboles que se estén sembrando sean de guayacán estas palmeras retiradas serán reemplazadas posteriormente mediante un estudio con el que identificarán qué plantas ornamentales son consideradas para este lugar icono de nuestro arenillas juan indicó que se espera para el 2024 una reestructuración que necesita el parque alejuela y así darle vida a este sector pero que mientras tanto se continuará con eventos que permitan a las personas darse cita al barrio central vamos a hacer que durante los meses que quedan de año darle el mantenimiento adecuado para que la gente no deje de concurrir cuando salga la gente de la misa o los pocos transeúntes que van por aquí tengan la seguridad y sobre todo que estén en un ambiente muy agradable y bonito seguiremos con esa mística de seguir trabajando como usted lo dice en eventos que pueda congregar las grandes masas de nuestro cantón y sobre todo para las familias que vienen a disfrutar del parque también que se sientan en un entorno agradable porque en verdad el riesgo hemos sido testigos de que las hojas de estas palmeras caen y la gente por el susto no 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 viene entonces eso es lo que se pretende y vamos con información hasta la capital donde el cuerpo de bomberos brinda consejos para evitar accidentes por fuertes vientos en quito tenemos que tener mucho cuidado en lo que es los techos que están adheridos a ciertas losas a ciertos lugares donde estos pueden salirse con el viento de igual manera los árboles tener mucho cuidado verificar que estos se encuentren con las raíces no sobre el suelo sino que estén correctamente enterradas para saber que estos no se pueden quebrar durante estos fuertes vientos podar los árboles que tienen las ramas muy largas podría ser también una recomendación sí claro tenemos que podar las ramas para que el árbol tenga menos resistencia al viento y por lo tanto esté más sujeto al piso bueno cuéntenos también eh en esta época estamos ya en verano es época ya cálida el el fuerte viento también influye en que se propaguen más rápido los incendios en esta época seca por lo general se incrementan los los vientos los fuertes vientos y obviamente esto nos genera más oxígeno lo que hace que los incendios se propaguen muy rápidamente por lo que pedimos a la ciudadanía que cuando salga de excursión que cuando eh salga a realizar alguna caminata no produzca ningún tipo de fuego no genere este tipo de lugares donde se ponen a calentar alimentos y pues los dejan prendidos y por lo general esto termina en un incendio forestal y con estos fuertes vientos obviamente se propagan muy rápidamente y son muy difíciles de controlarlos en esta semana ya han atendido algunos incendios el día de ayer atendimos dos incendios eh pequeños pero obviamente por la pronta atención que los dimos caso contrario se hubiesen podido generar en incendios mucho más grandes ustedes cómo están preparados para afrontar esta estas emergencias que se pueden registrar por los fuertes vientos pues como ustedes lo están viendo eh el cuerpo de bomberos eh ha realizado la adquisición de de nuevos equipos y equipamiento como son dieciocho camionetas equipo de protección personal para cada uno de nuestros bomberos igual eh incluimos las carpas forestales el refugios forestales que tienen cada uno de nuestros bomberos para protegerse dentro de un incendio forestal el costo aproximado de de esta inversión para el cuerpo de bomberos fue de los tres millones de dólares aproximadamente estos equipos como les eh ayudan a trabajar ya en sitio estos son eh campamentos ahorita tenemos aquí en pantalla solo uno pero ustedes recibieron ocho esto como les ayuda a trabajar ya en el sitio bueno son ocho ambientes que tenemos parecido al que ustedes están viendo al momento eh dentro de estos en un incendio en un incendio de magnitud pues los vamos los armamos y cada uno de estos ambientes tienen diferentes lugares donde nosotros tenemos cocinas lugares donde el personal puede descansar tenemos nuestro puesto de comando eh tenemos las duchas tenemos duchas de desinfección y así diferentes ambientes nos ayuda a optimizar el trabajo que sea más rápido obviamente nos ayuda a optimizar porque el bombero no tiene que regresar a sus estaciones sino que dentro de estos campamentos nos quedamos cerca de los incendios forestales y podemos combatirlos a muy tempranas horas en caso de que se registre alguna emergencia por estos vientos recuerde a la ciudadanía a dónde deben llamar cómo se pueden contactar para que ustedes les ayuden en caso de que haya algún tipo de emergencia en primera instancia lo que deben llamar es al 911 para nosotros atender lo más pronto posible cualquier tipo de siniestro que se dé por esta temporada y antes de irnos a nuestra primera pausa comercial queremos invitarles al reprise de hablando con luego del noticiero el invitado de la semana es el licenciado nicolás pineda jefe político del cantón estarán conversando junto al ingeniero walter sánchez y el licenciado dani loaiza en el programa de entrevistas hablando con inicio de espacio publicitario porque seguimos innovando nuestra gastronomía para ti somos moli moli restaurante y piqueos ven y vive una deliciosa experiencia con nuestros sabores de casa le ofrecemos desayunos completos y variados todos los días con nuestros bolones de queso chicharrón maní y mixtos el delicioso motepillo desayunos continentales y más y en almuerzos el tradicional repe blanco y el exquisito caldo de pata además locros jugosas carnes y mucho más también encontrará ceviches de camarón y pescado chupé de camarón atención de lunes a sábado de siete horas hasta las 14 horas realizamos entregas a domicilio sin costo adicional dentro del casco urbano contáctenos a los celulares cero nueve noventa novecientos ochenta y nueve quinientos seis cero nueve ochenta y seis cuatrocientos treinta y siete novecientos treinta y tres estamos para atenderle gentilmente en la avenida raúl frías aguirre frente al colegio arenillas moli moli restaurante y piqueos seguimos innovando para ti hablando con un espacio que le permitirá conocer las dos caras de la moneda opiniones y puntos de vista enfocados de diferentes ángulos con la participación directa de sus protagonistas hablando con todos los martes 16 horas y su reprise los jueves luego de arena noticias emisión estelar con la dirección de danilo aiza y walter sánchez por arena tv arena tv orgullosamente arenillense fin de espacio publicitario una feria cultural organizada por la casa de la cultura sede arenillas se llevará a cabo en la calle atahualpa y leonor rollán este domingo a partir de las ocho de la mañana conozcamos de qué se trata la casa de la cultura sede arenillas tiene previsto para este domingo 23 de julio desde las ocho de la mañana una feria cultural que englobará varias manifestaciones culturales y usted podrá disfrutarlas durante el transcurso de la mañana durante este acto habrá un espacio para que niños y jóvenes puedan crear dibujos utilizar su creatividad y talento jorge palacios miembro de la institución nos dio a conocer más información sobre esto tenemos para este día domingo la feria cultural en las cuales se tiene planificado empezar de las ocho de la mañana hasta la tarde no tipo una o dos de la tarde en las cuales ahí se van a ver diferentes manifestaciones culturales en este caso pues la presidenta nacar en mi banco serrano tiene la planificación no se encuentra dentro de la ciudad por eso no 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 podemos entrevistar a ella usted también podrá disfrutar de presentaciones artísticas están de artesanías y obras de artistas plásticos van a poder pintar dibujar y va a ser lo atractivo no aparte de ahí se va a sacar o se va a seleccionar un grupo de niños y niñas en los cuales van a ser parte de un grupo de artistas plásticos infantos juveniles que van a participar en la ciudad de pasaje en la cual va a haber un encuentro de artes plásticas entonces de ahí también se va a seleccionar aparte que se ha invitado los niños que están en la escuela de artes plásticas de la casa de la cultura también va a haber la oportunidad de quienes no han podido ser parte de estas escuelas poder ser seleccionados para ir a este encuentro infantos juveniles de artes plásticas en la ciudad de Machala bien va a haber lo que es bailes va a haber música también va a estar lo que es un espacio de artesanías en los cuales dentro de lo que es la casa de la cultura hay artesanos no entonces va a haber un stand de pulseras collares anillos en los cuales también se les va a enseñar no de toda esta actividad de las artes o de artesanía serían no tanto en hilo o en alambre y también va a haber un espacio de lo que es los artistas plásticos van a poner sus trabajos en los cuales va a estar también a la venta todo lo recaudado será utilizado para poder solventar gastos de la institución por ahí va la idea de hacer esta feria en los cuales se va a ofertar diferentes artículos también va a estar un stand de monedas no coleccionó monedas entonces vamos a tener un stand de monedas en los cuales usted puede cambiar vender o comprar también no van a ver álbumes también para las monedas de 25 centavos de 50 centavos de un dólar de de todo de todos los años este evento se llevará a cabo en la calle atahualpa y leonor roldán desde las 8 de la mañana en las afueras de la sede de la casa de la cultura del cantón 1200 barriles de petróleo han sido derramados en esmeraldas conozcamos el punto de vista de petro ecuador unos 1200 barriles de petróleo son los que se habrían derramado frente al puerto de balao y hacia la playa las palmas la contención de las manchas de petróleo evitó que llegue al ingreso del puerto pesquero artesanal por lo que al momento no se conocen de afectaciones graves es una diligencia que ellos deben de tener revisto todo como una guardia se puede dormir para que haya un derrame total de crudo el derrame de crudo que se originó en la planta de balao afectó sobre todo la playa de las palmas a 1,3 kilómetros de la terminal petrolera las palmas es el balneario más cercano a la ciudad de esmeraldas el sitio es visitado constantemente por turistas tiene decenas de restaurantes pero hoy está cerrado al público el sector de la playa las palmas un sector de alineamiento de tortugas justo nos encontramos en esta temporada y el municipio esmeralda se encuentra preocupado por esta este incidente ocurrido estamos vigilantes de que en este caso se cumplan con las medidas de protección al momento la alcaldía de esmeraldas emitió un comunicado donde dispuso el cierre temporal de la playa por emergencia ambiental debido al derrame de hidrocarburos pero pese a esta decisión las personas esta mañana llegaron con total tranquilidad a realizar sus actividades diarias los turistas igual no venían y aparte tras eso nos dicen que la playa está restringida porque no se puede bañar porque hay petróleo en el mar pero nosotros los comerciantes quedamos perjudicados en esta forma porque la autoridad debe decir que todos los comerciantes que nos aporten en algo ellos dicen nomás que no hay no la playa no se puede trabajar restringida y nosotros lo que vimos el diario aún sin precisar cuántas y cuáles especies marinas resultan afectadas por la contaminación hasta el momento se conoce que cangrejos peces y aves están perjudicadas y bien amigos esta contaminación acá en la playa de las palmas afecta a los operadores turísticos que laboran en este sector por lo que se han visto también bastante afectados y han tenido que regresar a sus casas con toda la inversión en sus manos esta sería la segunda ocasión que en la provincia de esmeraldas existe un derrame de petróleo hace varios años atrás ocurrió pero en el río de esmeraldas y esta vez ocurre acá en las playas de las palmas es una cantidad nunca antes vista acá en esmeraldas que realmente preocupa y es alarmante para los moradores y habitantes de la provincia de esmeraldas es lo que puede informar hasta esta hora de la tarde amigos ustedes tienen más en estudios una excelente jornada el crudo que todavía no sé lo que recupera es menor el daño se minimizó aún así visualmente se ve bastante feo pero es poca la cantidad que se derramó ya se recuperó la mayoría se está investigando es el seguro cubre estos daños verdad porque petroecuador tiene un seguro contra todo riesgo son instalaciones antiguas estas instalaciones de petroecuador datan de los años setenta ya necesitan una mano de gato fuerte pero esperemos que digan los técnicos a ver qué es el problema del barco de la manguera o del depósito arena tv orgullosamente arenillense hablando con un espacio que le permitirá conocer las dos caras de la moneda opiniones y puntos de vista enfocados de diferentes ángulos con la participación directa de sus protagonistas hablando con todos los martes dieciséis horas y su retriz los jueves luego de arena noticias emisión estelar con la dirección de danilo aiza y walter sánchez por arena tv para más de el primer internet de ultra alta velocidad el servicio es importante por eso le ofrecemos la mejor red con tecnología simetría 50 50 renuevese con más internet internet y tv cable con la mejor calidad para que disfrute de sus programaciones favoritas le ofrecemos internet con el nuevo sistema jipón 4g de ultra alta velocidad mediante fibra óptica contamos con los precios más cómodos y asequibles a su bolsillo disfrute de nuestros planes estudiantiles familiares empresariales contamos con personal técnico altamente capacitado para brindarle atención personalizada óptima y de calidad llámenos o escríbanos al cero novecientos sesenta y cuatro cero setenta y cuatro cero sesenta y cinco correo electrónico info arroba más tv punto site nuestro personal estará listo para brindar el mejor asesoramiento visítenos ahora mismo en nuestras oficinas ubicadas en el barrio san vicente junto al subcentro de salud si usted es abonado de arena tv la instalación de internet es totalmente gratis aproveche nuestra promoción más de más de el mejor servicio de internet y tv cable en arenillas fin de espacio publicitario y en quito la amt intensifica operativos debido al incremento de robos se desplazarán como les indicamos a varias zonas del distrito metropolitano de quito no únicamente la agencia metropolitana de tránsito sino también se encuentra la policía nacional estos operativos como les mencionamos van a desplegarse desde las seis de la mañana hasta horas de la noche este es uno de los sectores donde los ciudadanos donde los vecinos han pedido que se refuercen los controles porque es una zona desolada donde pues crecen los índices de inseguridad donde se registran continuamente los robos y asaltos por parte de los motorizados ahí pueden observar están desde las seis y treinta de la mañana acá los agentes de metropolitanos realizando este control y estamos con la directora de operaciones de la agencia metropolitana de tránsito para que nos cuente directora moroche un poco estos operativos que se intensifican por pedido de los vecinos en las zonas desoladas donde incrementan los robos de motorizados buenos días sí muy buenos días la agencia metropolitana de tránsito siguiendo también las denuncias ciudadanas y con su planificación de operativos hemos dispuesto el día hoy un control de motocicletas y también se está revisando algunos vehículos de que están circulando por el sector a fin de verificar sus documentos que dar cumplimiento con la resolución que emitió la agencia nacional de tránsito en relación a la capacidad de pasajeros en una motocicleta asimismo pues estamos recomendando la ciudadanía que utilice el casco cuando conduce su motocicleta que respete las leyes de tránsito no exceda los límites de velocidad este es el pedido justamente de los ciudadanos de la policía ejecuta operativos los militares también ejecutan operativos pero claro necesitaban la presencia de la agencia metropolitana de tránsito encargada de sancionar por ejemplo a que dos ciudadanos no circule en una motocicleta si en relación a los controles que se hacen de manera conjunta pues la agencia metropolitana de tránsito también tiene coordinados operativos interinstitucionales con el apoyo de policía nacional a fin de que ellos en el actuar de sus competencias pues realicen también este control verificando si hay motocicletas robadas en algunos los operativos si han tenido estos procedimientos y son ellos quienes pues los han tomado ingresando las motocicletas a sus patios han logrado encontrar en estos controles quizá conductores que porten armas blancas armas de fuego han logrado resultados positivos si en diferentes sectores que se ha controlado con policía nacional han tomado ellos ya han encontrado este tipo de armas blancas o a veces sustancias de estupefacientes ese ya es un procedimiento que le corresponde a policía nacional nosotros estamos con el control de los documentos verificando que se encuentren con sus placas de identificación que porten sus documentos quiero aprovechar la oportunidad para consultarle también este vídeo que se viralizó en redes sociales donde se ve a un agente o a un supuesto agente de tránsito haciendo parar la marcha a un camión posteriormente llegan cuatro delincuentes fuertemente armados a sustraer todas las pertenencias del conductor ustedes ya han sacado un comunicado que se conoce si se sabe algo más al respecto si efectivamente la agencia metropolitana de tránsito una vez que conoció de este vídeo pues emitió un comunicado oficial a través de sus cuentas oficiales no se ha determinado que sea un agente civil de tránsito sin embargo se encontraba vestido con el uniforme y pues la agencia metropolitana de tránsito interpuso una denuncia a la autoridad competente para que pueda realizar las investigaciones correspondientes sin embargo es importante mencionar a la ciudadanía que reconozca nuestro uniforme nosotros portamos un chaleco con los nombres con un código de identificación una numeración de hecho también en el vídeo se logra observar a este supuesto agente con el pantalón que ustedes tienen con las botas que ustedes tienen y la pregunta es esa se puede adquirir fácilmente los uniformes en cualquier lado o ustedes adquieren en un lugar específico porque eso llama muchísimo la atención si eso es bastante complicado debido a que hay varias instalaciones que venden este uniforme y no solamente el de un agente civil de tránsito sino también de policía nacional y otras instituciones municipales no tenemos un lugar determinado donde se pueda adquirir sin embargo como mencionaba es importante que la ciudad la ciudadanía visite las cuentas oficiales de la agencia metropolitana de tránsito en las que se están indicando cuáles son las características del uniforme de igual manera reconocer una motocicleta qué logotipos tiene qué colores tiene para que ellos puedan identificar y mencionarles sí que si usted no sé un agente civil de tránsito tiene la obligación como un funcionario público de identificarse si no realiza esto y usted sospecha de alguna mal actuar por favor llámale q 911 y denuncie denuncie no sea parte de la corrupción y pues les invitamos a la ciudadanía a que también visite nuevamente nuestras cuentas informe cuáles son nuestros uniformes cuáles son nuestros vehículos institucionales y pues que nos ayuden a luchar contra la corrupción es hora de conocer las noticias internacionales más importantes en un breve resumen tercer día consecutivo de bombardeo contra mikolai y odessa el ejército ruso lanzó 38 misiles de crucero y drones contra estas localidades los sistemas antiaéreos ucranianos sólo pudieron interceptar 18 los proyectiles supersónicos onyx escapan a su control entre los escombros de las numerosas viviendas destruidas crece la indignación en odessa al menos una persona murió en el ataque el bombardeo daño el consulado chino los drones ucranianos también han golpeado ciudades bajo control ruso como ros dolne en crimea estados unidos anunciado nuevas sanciones contra 120 individuos y entidades a quienes acusa de suministrar tecnología y munición a moscú este viernes el consejo de seguridad de la onu analizará las consecuencias de la suspensión rusa del acuerdo de exportación de cereales ucranianos se agrava la crisis diplomática entre suecia e irak bagdad ha expulsado a la embajadora sueca de su territorio a pesar de que finalmente no se ha producido la quema de un ejemplar del corán prevista para este jueves ante la embajada iraquí en estocolmo el convocante se ha limitado a pisotearlo se trata de salwan momika un refugiado iraquí que el pasado junio si había quemado el libro sagrado de los musulmanes en un evento similar decenas de personas protestaban a su vez contra este acto de protesta y en la capital iraquí manifestantes expresaban su indignación por el posible ultraje ante la embajada sueca asaltada e incendiada por centenares de personas en la madrugada de este jueves el gobierno ha anunciado la suspensión de la licencia de la empresa sueca ericsson telecom para operar en el país aunque el presidente abdelatif rashid ha pedido a sus compatriotas respetar la responsabilidad de las autoridades de proteger las legaciones diplomáticas 20 sospechosos de participar en el ataque han sido arrestados le apodaban el guapo cuando empezó a escalar posiciones dentro del partido socialista a principios de la década de los 2000 en madrid pedro sánchez era un carismático economista que alcanzó el cargo de secretario general del partido en 2014 sin embargo su ambición y su particular liderazgo generaron rechazo y antipatía entre las filas del psoe que se revelaron contra él tras un mal resultado electoral en 2016 sánchez hizo gala de su resiliencia y volvió a la cúspide del psoe en mayo de 2017 como líder de la oposición fue testigo del fracaso de la aventura independentista de cataluña al igual que tenemos la mano para dialogar también apoyaremos la respuesta del estado social de derecho ante cualquier intento de quiebra unilateral de la convivencia entre españoles un acontecimiento que avivó el discurso de la ultraderecha en españa y que condicionaría su futuro político meses después derribó el gobierno de mariano rajoy mediante una moción de censura la única exitosa en la historia democrática española el 2 de junio de 2018 se convirtió en jefe del gobierno en minoría su primera visita como jefe de gobierno fue a francia el nuevo presidente era muy querido en europa un idilio que se encargó de alimentar hemos compartido con el presidente macrón al no poder aprobar los presupuestos convocó nuevas elecciones en abril y noviembre de 2019 lo que dio lugar a una alianza con el partido de izquierdas unidas podemos y formó el primer gobierno de coalición de españa y aunque los nuevos socios tenían una agenda marcadamente progresista y feminista pronto sánchez tuvo que dedicar sus mayores esfuerzos a asuntos más acuciantes la pandemia desbarató por completo los planes del gobierno que logró obtener una importante ayuda financiera en bruselas en el día de hoy acabo de comunicar al jefe del estado la celebración mañana de un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país en toda españa tampoco ayudó dos años después el estallido de la guerra en ucrania pero este sombrío contexto no impidió al gobierno poner en marcha ambiciosas medidas como las reformas laboral y de las pensiones o la subida del salario mínimo a menudo sánchez se vio obligado a pactar con nacionalistas y partidos independentistas lo que la carrió duras críticas de la derecha la oposición tampoco aplaudió la reforma del delito de sedición y su polémico giro de 180 grados en la posición de españa sobre el conflicto del sáhara occidental tras convertir las elecciones autonómicas de mayo en un plebiscito sánchez asumió la derrota del partido y decidió jugárselo todo a una carta el 23 de julio según las encuestas lo tiene todo en contra como tantas veces a lo largo de su carrera queremos agradecerles una vez más por dejarnos ingresar a sus pantallas dios mediante nos volveremos a ver el día de mañana para brindarles la mejor información arena tv presentó arena noticias emisión estelar